Muy buenas, ¿cómo están mis queridos cocineros y cocineras? Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes que están mirando este video. En el día de hoy yo les traigo cómo cocinar unas patitas de cerdo. Miren, estas son patitas de cerdo, están crudas, y yo les voy a enseñar cómo yo lo hago. Esto tiene muchísimo colágeno para las personas que necesitan para rejuvenecernos, ¿verdad? Entonces, yo les dije que están crudas. Entonces, miren lo que vamos a hacer. En una olla vamos a poner, en una olla, vamos a agregar nuestras patitas de cerdo. También yo le voy a poner ajo, pimienta, orégano y sal para ir cocinando todo esto. También le voy a poner sazón líquido. Y le voy a agregar agua. Y lo voy a llevar a hervir. Si usted quiere, lo puede mover. Vamos a moverlo. Esto lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Yo le voy a poner un poquito de vinagre de naranja para que vaya agarrando sabor. Entonces, lo vamos a llevar al fuego en una olla de presión hasta que ablande. Todo va a depender de su estufa, el tiempo que dure. Yo, cuando esté la mía, le voy a decir el tiempo que duró. Entonces, ahí tenemos nuestras patitas de cerdo con ajo, pimienta, orégano, sal y vinagre de naranja. También le pusimos sazón líquido natural. Y por aquí quiero darle un saludo a todas esas personas que se han suscrito y que han comentado en nuestros videos. De verdad, gracias porque ustedes nos dan la fuerza para nosotros poder seguir creando más videos. Así que, la verdad, muchísimas gracias. Entonces, esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al fuego. Olla de presión. Todo va a depender de su olla y de su estufa. Cuando la mía esté, le voy a decir el tiempo real que me tomó. Así que, ya volvemos. Bueno, amigos, aquí está lloviendo sumamente fuerte. Trataré de terminar el video en modo silencio. Ahora lo que voy a hacer es que puse una ollita. Voy a echar un poquito, un ajín, una cebolla, salsa y lo voy a cocinar aquí. Entonces, para que ustedes sepan que no va a tener sonido. Pero, en la descripción, yo les dejaré todos los ingredientes que estaré utilizando. Bien. Y voy a hacer... Esta salsa. Y luego se la voy a poner a la carne. ¿Por qué lo hago así? Porque la salsa toma mejor sabor si la sofreímos. Yo voy a terminar de hacer mi salsa y ya vuelvo. Aquí yo tengo también de caldero, de paila, de lo que me quiera decir. Y lo puse aquí, miren, guay. Entonces, voy a poner mi salsa. Esto le va a dar un mejor color y un mejor sabor. La hago así para que no se sienta dulce. Entonces, voy a poner todo y a remover muy, muy bien. Y lo vamos a dejar ahí hasta que la salsa se cocine un poco. También le vamos a probar de sal. Y si le falta, le vamos a poner... Si usted quiere ponerle un caldito de sopita, puede ponérselo. Si quiere ponerle sal, pues le pone sal. Es a su gusto. Yo le voy a poner... Vamos primero a probarla de sal. Yo le voy a poner un caldito de sopita. Pero no se lo voy a poner ahora. Voy a esperar que reduzca más la salsa. Si usted quiere poner una cucharada de salsa china, puede también ponerse. Entonces, yo lo voy a dejar ahí. Por aproximadamente 5 a 10 minutos. Hasta que la salsa reduzca un poco. Miren. Al mío yo le puse un chin de sopita. Pero una mínima cosa. Como media pastillita. Entonces, miren. Ahí está. Miren la salsa. Ya va reduciendo. Miren qué bonito. Así se ve. Y tiene un olor y un sabor espectacular. Entonces, yo voy a dejar ya que termine de espesar un poquito más la salsa. Y lo voy a servir. Y le muestro cómo queda servido. Usted puede comerlo con arroz, con plátano, yuca. Con lo que usted quiera. Miren mis amigos, amigas. Miren. Así queda. Miren, miren, miren. Riquísimo. Miren. Miren qué rico. Se mira. Ay, me encantaría que ustedes estuvieran aquí ahora para que puedan probarlo. Miren, miren, miren. Miren su origano cómo se ve. Qué lindo. Espero que les haya gustado. Si no te has suscrito, te invito para que te suscribas. Si te gustó, dale like y comparte. Hasta la próxima. Chao, chao.